Yo me encontré con una amiga, la divina, la Cristina, mariposa, florescente, la rockera, la ponque, florescita, rockera, rockapela, cindere, Rapunzel ha cambiado el movimiento como cordillera. Cuba, Habana, soy de marihuana. Cuba, Habana, soy de marihuana. ¿Y dónde han ido a parar? Los amigos todo regao' hasta el mar y nadie va a llorar en esta vida. Toca todavía a esperar, no importa donde estemos, siempre hay que llegar, donde se tiene que llegar, juntos y sin vos. Cuba, Habana, soy de marihuana. Cuba, Habana, soy de marihuana. Y un día cama hay un meteorito, caiga y destruya todo y volemos como moléculas flotando el espacio. Atrás quedará este gran museo de concreto, otras veces que ya pasó como la del dinosaurio. Cuba, Habana, soy de marihuana. 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 Sol y marihuana, yo soy colombiano, comando marihuana y legalización.